hola libra bienvenido y bienvenida a esta lectura de tarot general donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones libras pero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos sus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí me encantará que te unas a esta comunidad libra no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura si eres la persona especial de libra te doy la bienvenida recuerda que estás una lectura general así que conecta con tu propia alma activa tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado libra respiramos profundamente y vamos a comenzar con la energía que se está moviendo para ti wow qué bonito mira esta carta que conecta además con el número 7 número de la magia número del misterio entonces algo muy mágico está por ocurrir en tu vida pero te voy a decir algo también es momento de que tú crees esa magia todos hemos llegado a esta tierra para crear pero a veces olvidamos nuestro gran poder de manifestación que tenemos entonces es momento de que te hagas las preguntas clave no y que digas qué es lo que es lo que quiere nacer no a través de ti qué nuevas creaciones están ahí en tu alma qué qué belleza ha sido ha sido llamado a crear pues hazte esas preguntas porque está siendo llamado a rendirte algún tipo de proyecto creativo o tal vez a un negocio nuevo o tal vez a escribir un libro o simplemente a generar belleza en en tu hogar o en en tu manera de cocinar no importa vale no importa cuál sea ese resultado final pero está siendo llamado a expresarte a través de la creatividad así que es momento de que te rindas a todo aquello que realmente te emociona te emociona pero fíjate que es muy curioso que cuando hay algo que nos emociona también muchas veces tememos tememos a lanzarnos a ello pero debes de encontrar esa forma de alguna manera de devolver esa belleza a tu día a día así que conecta con este maravilloso número 7 número que nos conecta con la creación con la expresión artística incluso pero también te digo que algo mágico está por ocurrir en tu vida sobre todo si sigues ese llamado de tu corazón qué bonita esta carta me gusta es de mis favoritas bueno vamos allá con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene para ti te dice esta carta son necesarios algunos ajustes pues si es momento de reevaluar tu vida y hacer algunos ajustes hay cosas que necesitas cambiar hay cosas que necesitas no se pueden ser pueden ser hábitos pueden ser ciertos patrones lo que sea vale pero hay que hacer algunos ajustes en este momento en tu vida así que reevalúa las situaciones mira me encanta porque en la base te aparece hora de actuar wow esto es una sincronía fíjate que conectado está todo hora de actuar es que está siendo llamado en este momento debes de actuar da pequeños pasos siga tu intuición porque no vas a fallar todo lo que nace del corazón vale siempre el intento el riesgo y la pena como dice una gran frase bueno vamos allá con el tarot conecta fuerte con tu energía y vamos a comenzar libra con tu carta de la semana bueno tu carta de la semana es el carro fíjate un arcano mayor carta del carro esta carta es maravillosa todo va a comenzar a moverse además de una manera rápida incluso pudieran llegar sorpresas pero fíjate que la carta del carro es una carta de impulso vale es una carta de impulso entonces vas a tener como una energía desbordante puede ser que también te sientas como muy ocupado ocupada durante estos próximos días también nos puede hablar de un periodo de transición vale donde donde estamos cambiando algo porque también nos habla de viajes y de movimiento puede ser que estés planificando algún tipo de viaje de ocio o también puede ser algún tipo de trabajo en el que tengas que viajar movimientos de todo tipo puede ser una mudanza lo que sea cualquier movimiento cambio de centro laboral todo lo que implique movimientos vale pero también es verdad que el carro es una carta de asumir el mando entonces es el momento de ponerte a las riendas y de comenzar con valentía con fuerza de voluntad y con perseverancia y determinación ir a por todos esos objetivos marcados vale el carro es una carta de a nivel financiero a nivel laboral de estabilidad y de seguridad también nos está anunciando éxitos la culminación la coronación es como llegar a alcanzar esos objetivos marcados si te lo propones con fuerza vale también puede estar simbolizando una entrada de dinero que llega en cuanto al amor el carro me habla de alguien que no deja de pensar en ti puede ser esa personita especial con la que estás conectando o puede ser una persona que ya digamos se tiene en el punto de mira pudiera ser alguien de tu pasado pero no tiene que ser puede ser simplemente alguien que ya te ha visto que te conoce que le interesas que le gustas y no deja de pensar en ti entonces aquí puede haber un movimiento por parte de alguien que ya te está pensando y que quiera bueno pues tomar acción hacia ti pero vamos a ver de qué trata todo esto profundizando en tu lectura de amor tenemos un 6 de espadas mira carta del mundo nuevo ciclo romántico bueno y rey de copas aquí hay alguien yo te digo que aquí hay alguien que está completamente enamorado o enamorada aquí hay un enamoramiento bueno en la base sota de espadas fíjate rueda de la fortuna que interesante que interesante mira hay alguien que te observa aquí hay alguien que te observa y cuidado porque la rueda de la fortuna va a traer cambios muy importantes cambios muy positivos a tu vida amorosa incluso puede haber destino pero voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros esta personita especial tuya no te quita ojo es alguien que está muy pendiente de ti puede ser que ahora estéis algo distanciados por qué porque esta carta es como alguien que te mira un poco desde la distancia alguien que tal vez está planificando como una estrategia para acercarse a ti pero que todavía siente que no no quiere dar pasos es decir es alguien como que lo está pensando pero es alguien que tiene la necesidad de comunicarte algo de decirte algo puede que esta persona esté muy pendiente de tipo redes sociales esta es la carta del espía por excelencia entonces es alguien que está pendiente porque le interesas le interesas mucho entonces está muy pendiente de si publicas algo de cómo estás de cómo te está yendo todo entonces quiere hacer un movimiento porque decía si estuvierais distanciados ya no solo por las otras espadas sino también por el 6 de espadas es espadas es como si hubiese habido algún tipo de alejamiento pudiste ser tú pudo ser tu persona especial pero en definitiva siento que hubo como una especie de distancia también en algunos casos esta distancia ha podido ser física es decir que haya habido un impedimento fuerte en el amor porque sea una relación a distancia vale pero es verdad que siento como un alejamiento ahora se remueven las aguas estancadas totalmente esto que estaba estancado llega a su fin carta del mundo se inicia una nueva etapa nuevo ciclo romántico rueda de la fortuna trae giros absolutamente inesperados y sobre todo que en algunos casos hay destino aquí hay destino entonces vas a sentir como que todo gira hacia 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 el lado del amor vas a sentir un gran apasionamiento ahora tanto tú como tu persona especial los dos lo vais a sentir entonces es como algo gira por completo para incluso hacer reaccionar a tu persona especial para que se dé cuenta en esta nueva etapa de todos los sentimientos que realmente tiene por ti porque los tiene y muchos rey de copas rey de copas es alguien que está absolutamente enamorado o enamorada al el rey de copas y además es alguien que siente profundamente y que sus sentimientos son completamente honestos no es alguien que que te ha engañado no es alguien que además quiere algo pasajero el rey de copas es alguien que quiere compromiso pero es verdad que el rey de copas oculta muy bien lo que siente lo oculta muy bien así como la reina de copas es una energía mucho más abierta a la hora de abrirse al amor o de confesar sentimientos el rey de copas muy por el contrario no tiende a esconder un poco pero fíjate que luego ciclo que viene trae un movimiento carta del carro que está tocando la carta del rey de copas que te acerca a esta persona este rey de copas va a querer venir por una conversación contigo una conversación muy importante donde incluso puede ser que esta persona decida hablar de sentimientos vale no siento que va a ser la persona más abierta del mundo pero sí puede que esté dispuesto dispuesta a hablar de sentimientos porque desde luego no deja de pensar en ti si habéis estado distantes no te ha podido olvidar incluso para aquellos que estáis a distancia física este rey de copas puede querer un encuentro contigo es decir planificar un viaje para tu encuentro entonces aquí veo un movimiento un viaje claramente donde hay un reencuentro con este rey de copas entonces muy fuerte las conexiones a distancia en esta lectura y muy fuerte los reencuentros o el veros por primera vez si es que no os conocéis en persona pero desde luego muy fuerte y pero definitivamente hay encuentro aquí hay encuentro hay un movimiento por parte de este rey de copas que te está observando que está planificando muy bien sus movimientos y que definitivamente lo va a hacer de hecho la carta del mundo también nos habla de de comunicación entonces claramente va a haber una comunicación de este rey de copas y todo esto lo trae la rueda de la fortuna el destino esto es destino eso tenía que ocurrir vale porque las cosas siento que de alguna forma se quedaron como un poco cortadas esto no puede acabar de esta manera esto todavía le queda recorrido entonces esta nueva etapa trae giros absolutamente del destino que van a hacer que esta personita especial tuya que ya está planificando la estrategia reaccione y de pasos adelante en estos próximos días bueno libra no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece fuerte signos de aire como tu libra geminis acuario también signo de aries y signos de agua cáncer escorpio y pistis especialmente signo de cáncer pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura vamos allá con los que estáis completamente solteros como te decía antes hay alguien aquí que te observa que está observando tus movimientos alguien a quien ya le interesas que le gustas es verdad que esta persona está esperando el momento indicado el momento adecuado pero necesita tomar acción destino esta persona puede ser tu destino es que esta carta puede anunciar alguien que aparece para cambiar tu vida entonces yo siento que esta persona ya ya te observa puede ser que ya conozcas tú a esta persona al menos de vista en algún lugar y definitivamente esa persona va a dar el paso de comunicarse contigo quiere tener esa comunicación contigo es alguien que siento que despiertas en el bueno ella un enamoramiento es alguien que le gustas le atraes muchísimo a nivel a nivel físico pero es que siento que esta persona en el momento que entable conversación contigo vas a sentir como también una conexión a nivel emocional muy fuerte entonces aquí esta persona yo te digo que que se va a enamorar por completo de ti rey de copas rey de copas ni se imagina esta persona ni se imagina todavía que en el momento que de un paso adelante contigo se va a enamorar por completo el carro es que no deja de pensar en ti y va a hacer ese movimiento claramente hay ese movimiento para que las cosas comienzan a fluir también pudiera ser que conocieras a esta persona a través de redes sociales y esta persona quisiera reencontrarse contigo o verte por primera vez quisiera cerrar un viaje vale pero desde luego siento que puede ser una persona de quien te enamores profundamente vamos allá con trabajo y finanzas mira emperatriz qué bueno porque la emperatriz es una carta magnífica carta de hierofante y la luna acuérdate que aquí puede haber momentos mágicos con ese número 7 acuérdate bueno emperatriz la emperatriz es una carta de abundancia y también de crecimiento el número 3 nos conecta con el crecimiento es momento de pensar en grande así que piensa en grande y sobre todo si se te ocurre cualquier cosa ya sabes es el momento de comenzar a crear pero no solo crear para ti o para un proyecto personal sin incluso también en tu mismo centro laboral seguro que tienes muchas cosas por hacer seguro que puedes aportar muchísimo que puedes crear muchísimo así que es momento de que te pongas manos a la obra la carta de la emperatriz nos habla de abundancia increíble a nivel económico es decir para algunos de vosotros podríamos hablar hasta de riqueza porque la emperatriz es una carta súper próspera también puede estar anunciando posibilidades de todo tipo y entrar en un momento de mucha estabilidad buen momento también para hacer inversiones ahora bien tienes la carta del hierofante aquí el hierofante nos dice que aunque vas a estar en esta energía impulsiva de la emperatriz porque la emperatriz es una energía impulsiva y vas a querer tener impulsos vas a medir muy bien tus impulsos es decir no vas a hacer nada que no sea racional no te vas a dejar de llevar simplemente por la emoción sino que vas a hacer un equilibrio justo como tú eres libra que eres el signo del equilibrio entre la emoción y la razón vale entonces de alguna forma con mucha inteligencia emocional vas a hacer los movimientos clave para avanzar hacia eso que tú deseas carta de la luna vas a estar replanteando de las cosas vale yo siento que te estás replanteando algo que quieres hacer algo y lo vas a hacer tomar las acciones pero como te digo tú vas a medir muy bien pero es momento de ir fuerte a por tus objetivos a por lo que anhela tu corazón vamos allá con esos mensajes en el amor que te van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno wow la carta de la abundancia fíjate que hablábamos de abundancia no pues aquí lo tienes abundancia también en el amor si tú has elegido esta carta es muy interesante porque si estás conectando con alguien viene una nueva etapa fíjate carta arcoiris dejamos una trapa una etapa sombría donde ha habido incertidumbre y de pronto la claridad llega esta carta nos habla de que hay mucho sentimiento por parte de los dos y que estos de alguna forma está destinado a ser de hecho en algunos casos puede ser una conexión de llamas gemelas fíjate la luna la energía femenina y el sol energía masculina incluso esta combinación de luna sol también nos habla de una verdad que va a salir a la luz o algo que estaba oculto que va a salir a la luz definitivamente puede ser una confesión de amor así que prepárate si has elegido esta carta porque se vienen momentos de aventura si tú estás soltero soltera prepárate porque hay algo que efectivamente va a salir a la luz es que yo te decía aquí en la lectura hay alguien que definitivamente dará el paso para hacer una confesión de amor y es que lo siento claramente y más si has elegido esta carta está más cerca que nunca para ti pero desde luego es una carta que nos habla de una nueva etapa en tu vida ilusionante vale y que siento que puede entrar una persona muy afín o de quien te enamores perdidamente en algunos casos destino venga vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno fíjate por si teníamos alguna duda de que aquí había conexiones destinadas pues fíjate la carta del guía si tú has elegido esta carta tu camino está siendo guiado en este momento así que tanto si estás en conexión como si estás soltero soltera prepárate porque o bien ese amor la aparición de un gran amor a tu vida te vas a encontrar digamos frente a frente con ese amor o si estás conectando con alguien pues las cosas van a comenzar a fluir de una manera mágica acuérdate ese número 7 trae magia el número 3 que nos habla de crecimiento entonces todo esto va a crecer y de nuevo fíjate un arco iris otra carta arco iris te estamos dejando atrás una etapa difícil venga vamos allá con los que hayáis elegido la carta número 3 la carta de la conclusión me gusta muchísimo porque esta carta es la carta del mundo en el tarot regular que la tienes aquí carta del mundo nuevo ciclo romántico pues efectivamente para ti está más cerca que nunca este nuevo ciclo romántico y el conseguir algo maravilloso porque es una carta de éxito del mundo es una carta de éxito también nos conecta con las comunicaciones por tanto si tú estás conectando con alguien aquí se se consigue algo que se estaba persiguiendo desde hace mucho tiempo tal vez una promesa que no se cumplió tal vez hacer ese viaje tal vez una reconciliación lo que sea la carta del mundo puede traer cualquier cosa pero definitivamente trae una nueva etapa con esa persona especial una nueva etapa en positivo vale y si tú estás soltero soltera pues fíjate que el mundo está anunciando la entrada de un gran amor entonces se está anunciando muy fuerte la entrada de un amor muy importante para tu vida fíjate las energías que se mueven para el signo finalizamos de alguna forma una etapa el mundo lo trae ese nuevo ciclo romántico el arco iris comienza a iluminar nuestra vida todo está siendo guiado hay amores destinados y definitivamente confesiones de amor y bueno y todo lo que nos queda traer esta nueva etapa que va a ser maravilloso y sobre todo déjate llevar por ese número 7 ese número mágico y déjate sorprender vamos a finalizar tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz aquí lo tenemos perdón fíjate lo que dice esta carta deja el pasado atrás aclara tu corazón y tu espíritu con la fuerza del perdón pues este mensaje llega para todos aquellos que tenéis todavía heridas de un pasado bien puede ser en el amor bien puede ser algo en lo laboral o en otras áreas que te hizo daño y que necesitas para avanzar hacia este nuevo ciclo perdonar perdonarte a ti mismo muchas cosas y también a los demás para poder seguir avanzando y no mantenerte en el pasado sino mantenerte en el presente libra muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida